Buenos días, Canarias, con Laura Afonso. Y comenzamos ya nuestro espacio de entrevistas a fondo. En este caso no va a ser una entrevista a tres, sino más bien un debate que queremos plantear en torno a todo lo que ocurre en un país tan cercano a Canarias como es Venezuela. Para ello también está con nosotros el director de esta casa, Juan Carlos Mateu. Buenos días. Buenos días, Laura. Y la verdad es que no se puede negar eso, que es un país muy, muy cercano a nuestro archipiélago a Canarias. Toda la razón, porque es verdad que nos unen muchos lazos sentimentales, históricos, fundamentalmente a raíz del boom migratorio que vivieron estas islas a mediados del siglo pasado. Es difícil no encontrar una familia canaria con alguna relación con este país, con Venezuela. Y nos preocupa mucho lo que ocurre allí de un tiempo a esta parte, ¿no? Es una oleada de movilizaciones que comenzaba el 12 de febrero en las calles, que ha causado casi 40 muertos según cifras oficiales y que ha asumido al país en una complicada situación que nadie sabe cómo va a terminar, ¿no? Tenemos tres invitados, como decíamos. Ahora mismo vamos a saludar primero a Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canario-Venezuela. Agustín, buenos días. Buenos días y buenos días a todos. También está con nosotros David Gibson, integrante de la plataforma bolivariana de Canarias. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Y también nos acompaña Elisa Scames, actriz. Elisa, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Voy a empezar lanzando una pregunta al aire que me gustaría que respondieran y que incluso ustedes participaran entre ustedes, que no siempre tengamos que estar haciéndoles preguntas. Me gustaría preguntarles cómo viven en la distancia todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Bueno, en principio, imagínate que la información que nos termina de llegar casi nunca es la que realmente es la real. Lamentablemente, lamentablemente, para las personas que estamos fuera del país ha sido bastante preocupante todo lo que está ocurriendo y doloroso. Sobre todo eso, enfrentar, como digo yo, que esta madre, que es Venezuela, que de repente vea a sus hijos luchando y peleando unos con otros. Eso es bien lamentable. Yo quería hacer la primera gracias por permitirme esto y quería un mensaje a la Unión Canaria-Venezolana y a mi amigo David aquí en este momento y a todos los venezolanos que nos están escuchando. Yo lo primero que quiero es darte un abrazo, un beso y enarte de amor y de paz. Bien recibido. Porque ahorita lo vamos a hacer público y notable delante de todas estas personas que están aquí porque eso somos los venezolanos. Eso es lo que somos. Amor. Y eso es lo que nosotros queremos. Yo repudio totalmente la violencia y es lo que más me duele. Yo estoy despertada a las cuatro y media de la mañana viendo toda la información. Tengo a mis hijos en Venezuela y me hubiera podido pasar exactamente a cualquiera de mis hijos porque además tienen cargos políticos y le hubiera podido pasar exactamente lo mismo que le pasó a mi compañero Winston Vayanilla, que fue agredido saliendo de un restaurante comiendo. Le entraron a golpe, le rompieron la cara, le rompieron la boca, a su padre le cayeron a golpe. O sea, de donde venga la violencia no voy a estar de acuerdo jamás. Mi país necesita amor, necesita paz. Y eso es lo que quiero. Y además invito a la Unión Canaria-Venezolana que se una de alguna manera aquí a hacer un trabajo social con los detenidos, los presos que están aquí, que son muchos venezolanos que vienen causando, cometiendo errores. Ya están. Yo estoy ahorita haciendo una labor social con una chica ayudándola. Y también los invito a que ayudemos a las personas que están aquí, ya que son una asociación y que se lo pueden permitir, que nos unamos. Y también los invito a que hagamos una marcha por la paz, pero desde nuestro corazón. Elisa, vamos primero a saludar a todos los contertulios. Vamos a intentarlos escuchar y después ya vamos entrando en materia. Perfecto. Le puedo decir, contestar algo. Por supuesto, por supuesto. Elisa, mira, estoy, en parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, la Unión Canaria-Venezolana, a través de toda su historia, hay quien cree que es una asociación política. No es una asociación política, es una asociación social. Todos saben que la homologación del carnet de conducir, la Unión Canaria-Venezolana tuvo mucho que ver. Todos saben que en que se consiguiera el descuento de residente canario para los extranjeros no comunitarios, también la Unión Canaria-Venezolana estuvo ahí trabajando de la mano con los partidos políticos para que eso se consiguiera. Todos saben que cuando se estaban deportando a los venezolanos en los aeropuertos, la Unión Canaria-Venezolana estaba viernes tras viernes ahí en el aeropuerto buscando la manera de que se informara, de que se supiera de las cartas de invitación, de que esas deportaciones fueran hechas con toda la legalidad posible. El grupo Gurrufío vino, fue deportado, trabajamos activamente en ello. Hemos recogido alimentos no solamente para los venezolanos en Canarias, sino inclusive para los canarios. Hemos trabajado de la mano con Mírame Televisión, en los eventos solidarios que ha tenido. Lo hemos hecho nosotros mismos en San Isidro. La Unión Canaria-Venezolana recogió cuatro toneladas de alimentos para la gente más necesitada. O sea, la Unión Canaria-Venezolana está totalmente abierta a eso. En cuanto a Venezuela, el amor que tenemos que sentir y que los venezolanos tenemos que estar unidos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué lástima que eso está en manos del Estado y el Estado ha polarizado la sociedad. Fíjate que tú hablas de Winston Vallenilla porque le rompieron la boca. Rechazo que le hayan roto la boca a Winston Vallenilla. Pero también rechazo que le hayan tirado perdigones a quemarropa a una muchacha y le hayan matado. Rechazo todas esas muertes que han pasado, que le han disparado en la cara. Rechazo el uso desproporcionado de la fuerza. Señores, están las imágenes. Está la Guardia Nacional destruyendo los vehículos. Está la Guardia Nacional. Las ballenas en Chacao estaban disparando agua a presión a los edificios. Directamente, sin saber si habían niños, si no habían niños. ¿Cuánto tiempo tiene la gente en Chacao sin trabajar? No te voy a decir. ¿Cuánto tiempo? No te voy a decir que no. Yo te lo voy a decir. Venezuela no está luchando por un futuro. O sea, mi nuera tiene un negocio en Chacao y tiene un mes y medio sin poder abrir su negocio. Pero, ¿y para qué tu nuera va a trabajar si las perspectivas de futuro... ¿Cómo que va a trabajar? Porque te lo voy a decir. Tu perspectiva de futuro, tu perspectiva de futuro... ¿Cómo que para qué va a trabajar, mi amor? Es que tu negocio de tu prima, posiblemente... De mi prima o de mi nuera, mi hijo. Exacto, o de tu nuera. Posiblemente entre en la ruleta donde quizás pueda ser expropiado en algún momento. Porque no hay basamento de ley. Por favor, tenemos 15 años oyendo el mismo discurso. Bueno, pregúntale a Grisleña, pregúntale a Friosa, pregúntale a Uy y a cada una de las empresas que han sido expropiadas de forma ilegal. Oye, oye, hace 15 años me iban a robar los muchachitos. Hace 15 años me iban a quitar las propiedades. Hace 15 años me iban a... O sea, hace 15 años estuve escuchando el mismo discurso. ¿Cómo me vas a decir una cosa como esa? Y es mentira. Una persona sensata como tú. A mí no me han quitado a los muchachos. A ti no, a ti no, porque gracias a Dios a lo mejor tú tienes relación con el gobierno. A ti no. No tiene nada que ver. A ti no. Yo sí tengo familiares que han secuestrado, familiares que han matado. Y sí conozco amigos que los han expropiado. Yo te puedo traer... Están aquí mismo en Canarias, conozco muchos canarios, que sus negocios les han sido expropiados. Pregúntaseles, porque para una expropiación, poder ser legal, hay que pagar un gustiprecio. Elisa, Agustín, vamos a permitir escuchar también a David, que tenemos un tercer invitado en la mesa y el pobre quiere también intervenir en esta conversación. Yo me niego a discutir en términos de interrupción y tal, pero no es la forma que yo entiendo permita expresar correctamente las ideas. Yo quiero, primero que nada, hacer una precisión en relación a la introducción que hizo el Juan Carlos. Hacer una definición de que en Venezuela lo que hay es una situación donde se han producido unas marchas y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente, eso es falso, eso es tendencioso. Yo dudo que haya sido con intencionalidad. En Venezuela se ha utilizado o se está utilizando las técnicas más sofisticadas de manipulación para que la gente fuera de Venezuela entienda que existe un estado policial represivo. Cuando eso es absolutamente incierto, es cierto que han habido excesos en las actuaciones de los órganos de seguridad del estado y tan es así que el Ministerio Público venezolano ha pasado a disposición de los juzgados, como es debido, a varios funcionarios policiales, varios funcionarios de la Guardia Nacional y de otros estamentos de los cuerpos de seguridad del estado, como el SEBIN, por haber violado los derechos humanos de las personas. Dicho eso, en Venezuela está ocurriendo algo totalmente diferente a lo que han querido hacerle ver al pueblo canario y al pueblo español, lo que está ocurriendo es que hay una manifestación violenta de sectores violentos que están violentando los derechos de los demás y llegan al extremo de asesinar a gente, inclusive de su propio bando, para justificar la idea de que en Venezuela hay una situación de ingobernabilidad, donde hay una situación donde se están violando los derechos humanos y eso no es cierto, eso no es cierto. En Venezuela hay una plena vigencia de la legalidad, de la institucionalidad y de la defensa de los derechos humanos. Partiendo de ahí, digo, no podemos seguir con el discurso de fomentar el odio entre venezolanos. Eso no se puede permitir, no está justificado de que porque yo adverse al gobierno venezolano se me permita llamar a la intervención extranjera. Ya el Departamento de Estado norteamericano está hablando de imponerle sanciones económicas a Venezuela y sabemos que eso no solamente es el preludio a una invasión, sino que es el preludio a una situación de hambre y de miseria para el pueblo venezolano. Y yo como venezolano me siento en la necesidad de gritarlo al mundo y decirle que eso es lo que está ocurriendo, lo que están buscando es una intervención militar de mi país. Y como venezolano no lo voy a permitir, o por lo menos si ocurre me voy a sentir de que lo he denunciado y es lo que voy a hacer y es lo que estoy haciendo. ¿Por qué no denuncias a Cuba? ¿Por qué no denuncias a Ecuador? ¿Por qué no denuncias a Bolivia o a Nicaragua? Porque sí hay intervencionismo. No, él está hablando de intervencionismo. Él está hablando de intervencionismo. Y cuando él describe a esos asesinos, a esa gente que está yendo por el pueblo y a esa división de país, yo lo que se me viene a la mente, mi imaginación, es la cara de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero eso también es hermano tuyo, también es venezolano. Es la cara de Maduro, pero ese venezolano, bueno, venezolano, cuidado, porque sabes perfectamente bien que en las Fuerzas Armadas Venezolanas hay infiltración cubana. Ay, por favor. Lo sabe. Por favor. Lo sabe. Cuando tú escuchas a un presidente de tu país, de un país hablando, que va a mandarle a la población aviones de guerra, aviones de guerra. A la población. A un estado de excepción. Sí. Escucha eso. Especial. Para el Táchira. Eso es una manera de relación. Eso es en el Táchira. Está sacando de los aspectos un discurso político. Estamos hablando del... Escucha, la verdad... Agustín. La verdad... Agustín. No puede seguir mintiendo. No puede seguir mintiendo. A ver, serenidad en el debate, porque si no los oyentes... Eso no es de gente reciente. David, David, Agustín. Te duele la verdad, David. No, 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 no. Te duele la verdad. Por eso... Agustín, ya va de un segundito. 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 Me toca el turno de palabra que estaba yo hablando. Ok, disculpe. Señores, aquí, yo he aceptado que ustedes dos intervengan, porque los dos vienen de una fila, porque creo que tengo lo suficiente argumento como si me ponen a 30 personas en la misma fila. No, no, yo vengo de... La fila que vengo es de los venezolanos. Pues si te vienes de los venezolanos, no tenías que verme dicho que a ti te duele el huisto. Pero ¿por cómo no me va a doler el huisto, Vallenilla? No, no, te puede doler perfectamente, pero estamos hablando que hay 40 muertos. Pero duelen los 40 muertos. 40 muertos, pero dilo, rechaza. Pero mi vida, lo dije. Perdóname, no me estás escuchando. No, no te estoy escuchando porque además te he escuchado hablar de Vallenilla. Perdóname, ese es uno de los problemas que está pasando con los venezolanos. Mira. No nos escuchamos. No, no, el problema no es que no nos escuchamos. Elisa, elisa, déjame terminar. Me diste derecho a palabra. Estaba yo hablando. Pero me diste derecho a palabra ahorita. Habla que ahora hablo yo. Me diste derecho a palabra en este momento. Venga. Me acabas de decir o de acusar, ¿verdad? De que yo no defendí esos 40. Que vine nada más que un solo discurso. Que fue el discurso de Winston Vallenilla. Claro. Hablo de Winston Vallenilla porque no es justo que en mi gremio, en el cual yo nací, porque desde los 7 años estoy haciendo radio, televisión, cine, en mi país, en mi gremio se agreda a un artista. En vez de ser admirado y respetado. Ese artista es un venezolano. Sí, por eso, a eso voy. Ya está. Pero no escuchaste cuando yo dije que repudiaba total y absolutamente la violencia viniera de donde venga. O sea, rechazas la desproporcionalidad de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Pero estoy hablando... La rechazas. ¿Qué acabo de decirlo? ¿Qué acabo de decir? O sea... Escuchaste decir rechazo lo que está haciendo la Guardia Nacional Bolivariana. Pero lo que tú acabas de sacar es que hace 20 y pico de días, 30 y pico de días, hay un Estado que está tomado totalmente. ¿Por quién? ¿Por quién está tomado? Pero por favor, Agustín. Por venezolanos. Guarimbas violentas. Por venezolanos. ¿Cuál derecha? Infiltrados también. O sea, vamos a ver. Infiltrados también. ¿Qué discurso más patético? Cuando ustedes, cuando te dirigen, cuando te dirigen a la... ¿Cuáles paramilitares? Un segundo, David. ¿Cuáles paramilitares? Un segundo, Agustín, por favor. Por favor, David, acércate al micrófono porque si no, no te vamos a poder escuchar. Gracias. Y en el caso del Táchira, tú que estás hablando de los venezolanos, por los paramilitares financiados por el expresidente Uribe. ¿Tienes prueba de eso? No, no, no. No la tenemos nosotros. La tiene el Estado. Aquí quien único ha financiado. Grupo, grupos paramilitares. Agustín, no hablen los dos a la vez, por favor. No hablen los dos a la vez. A nosotros no nos hace falta financiar o tener grupos paramilitares, porque tenemos al pueblo y mientras más violento se convierta... ¿Eso es pueblo también? Ah, ¿pueblo armado? No. Es pueblo. Pero no rechazan, yo rechazo a todo el venezolano que vaya en contra de otro venezolano. Pero para empezar... No puede haber sangre. Pero por supuesto que no. No puede haber sangre. Él es un gravísimo problema. El problema es que tengo un guardia nacional golpeando a una chica con el casco. Eso es manipulación. Mira, perdóname, acabamos de ver aquí en España lo que acaba de ocurrir con una manifestación violenta y cómo tuvo que reaccionar la policía. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Cuando hay violencia. Cuando hay violencia. Se recibe una información transversada, que es la información que los medios de comunicación que pertenecen... Sí, es muy inteligente. El pueblo canario es inteligente. Lo que hay que hacer es darle la información correcta. No manipula la inteligencia de la gente. No darle discursos a cosas manipulados. Hay que darle toda la información. Toda lo ha dicho, toda. Por favor, por favor, no griten. Vamos a hablar con tranquilidad. El mismo pueblo. Toda. Quien pueda, de una u otra manera, desarrollar su verdadero punto de vista. Señores, las imágenes están. El peor enemigo de la revolución son las redes sociales. Las que llegan aquí. Las que llegan aquí no. Las que llegan aquí. Las que nos mandan nuestros familiares. Porque también anoche, por ejemplo, quemaron a un guardia nacional. Voy en contra de que lo vayan a hacer. Sí, no, pero mira cómo lo dices, papá. ¿Cómo lo dices? Los rechazos. ¿Qué quiere que te diga? Los rechazos. Tan es así, tan es así. Acaban de quemar a un guardia nacional anoche, ese señor no es venezolano. Si Venezuela fuera a España, si Venezuela fuera a España, ya el ministro Rodríguez Torres fuera sido destituido. David, un momento, David, porque si no, no lo escuchamos. Fuera sido destituido el ministro Rodríguez Torres. Fíjate que aquí apenas ha pasado, ahí mismito se están tomando acciones. ¿Qué ha pasado con los agentes del gobierno? Bueno, señor, se les ha dicho algo, se ha puesto un jaque. ¿A quiénes? Al ministerio del interior, al ministerio del interior, ¿me entiendes? Cuando tú sabes el tipo de manifestación aquí, que es muy diferente a las manifestaciones que están viendo en Venezuela. Yo aquí no he visto policías agrediendo directamente a la población, rompiendo coches, haciendo destrozos, disparándole a la gente. Yo no lo he visto. Óyeme, óyeme. Yo no lo he visto. He visto policías cayendo, eso sí he visto. Y estoy total desacuerdo que hayan ese tipo de luchas, ¿me entiendes? Porque se puede ir por la vía, pero todos sabemos que la gente se infiltra. Todos sabemos que la gente se infiltra. Estos grupos que de repente son radicales, que los pueden haber de ambos bandos, se pueden infiltrar y pueden causar problemas. Ahora, es el gobierno. No nos olvidemos que lo que está pasando ahorita en Venezuela no es a raíz de lo que está pasando concretamente ahorita, sino de lo que venimos arrastrando. De los 25 mil muertos que hubieron en el 2013, de la cantidad de secuestros que hubieron en el 2013, del desabastecimiento que hay en Venezuela, de las expropiaciones de tu futuro, de tu futuro país, que no lo ves, de la destrucción de las instituciones como tal. Y cómo no, y cómo no, si Venezuela, como tú dices, que es para todos los venezolanos, no puedes estar de acuerdo en que exista un gobierno que únicamente se mande para una sola ideología política. Yo estoy en contra de que las Fuerzas Armadas Nacionales se llamen bolivarianas, porque el bolivarianismo en Venezuela representa una ideología, y las Fuerzas Armadas Nacionales son de los venezolanos, del blanco, del verde, del amarillo, del azul y del rojo. Tú estás igualito que la gente que defiende que la octava estrella no se debe colocar. Porque ni siquiera sabe por qué existe la octava estrella. En otro momento discutimos aquí, pero ahora estamos discutiendo de Venezuela. Bueno, estamos hablando de Venezuela. Permíteme hacer una precisión. Sigues instalados en el discurso de la manipulación y de la mentira, porque se habla de que hay 25 mil muertos en Venezuela. ¿Es mentira? Sí, en principio es mentira. Las estadísticas en relación a la mortalidad en Venezuela no son esas. Y en caso de que fueran, ¿por qué son? Sí, en todo caso. Empezando por allí. Y querer atribuirle al gobierno bolivariano de Venezuela la violencia en las calles, es muy discutible, bastante discutible. Sé que por el nivel de odio, de rencor social que tiene acumulado la derecha venezolana, que además está muy manipulada por los medios de comunicación en Venezuela que representan precisamente esos intereses, resulta que quieren utilizar ese tipo de argumentos para justificar una situación de desconocimiento de un gobierno legítimo y de llamar a una insurrección para dar un golpe de Estado. Ya tenemos el ejemplo de unos cuantos militares de la aviación venezolana que recientemente, dentro del plan que tenían o que tiene la derecha venezolana, fueron capturados y fueron puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales por su participación en el intento de un golpe de Estado. Y todo dentro de la dinámica que actualmente hay en Venezuela. Cuando a nivel internacional el imperio le ha dado luz verde a los grupos de extrema derecha en Venezuela para que realicen las acciones violentas que están realizando. Yo leí un detalle de hace exactamente una semana y media, un detalle de cada uno de los muertos que había ocurrido hasta esa fecha, que para la fecha eran 28, y se veía que la mayoría de los que habían muerto, habían muerto por acciones directamente involucradas por los guarimberos. La colocación de alambres para decapitar a los motorizados. ¿Qué motorizados? Los que sean, Agustín, por Dios. ¿Y eso significa que el motorizado pueda dispararle a un guarimbero? La colocación, la colocación de cualquier cantidad de artefactos que produzcan la caída de estos motorizados. Los disparos efectuados, los disparos efectuados por francotiradores a quienes iban a retirar el material que les impedía su libre circulación por las calles de su pueblo. ¿De su ciudad? De su ciudad, supuestamente. Bueno, yo creo que yo también tengo que hablar porque si no, no te me puedes alargar mucho porque si no, no me vas a dejar hablar. Sí había. Está muy claro, está muy claro. Pero si tú hablaste bastante, Agustín, déjalo que termine. Yo he hablado, yo he dejado hablarlos bastante. Acuérdate que esto tiene que ser lo más equitativo posible, ustedes son dos, yo soy solo. Sí, sí, tiene la razón. Con lo cual, yo tengo que tener derecho a hablar. Yo no he hablado. Las noticias que llegan de Venezuela son noticias que llegan del pueblo. No llegan a través de medios de comunicación que puedan ser manipulados de alguna manera. Son noticias que a mí me llegan de mi amigo, de mi vecino y de mi primo. Yo también tengo vecinos, tengo primos, tengo familia y tengo todo. No se interrumpa, no se interrumpa. Vale, entonces, esa información que nos llega de Venezuela son noticias. Vemos los vídeos que llegan. ¿Dónde están los vídeos donde vemos a los estudiantes asesinando a alguien? ¿Dónde están esos vídeos? Esos vídeos no existen. Te los voy a pasar. Los únicos vídeos que existen son los vídeos donde está la Guardia Nacional haciendo de la suya. Donde aquí el amigo David está hablando de los motorizados que vienen a matar a la gente que está... ¿Cómo vas a decir eso? A matar. Eso se llama asesinato. ¿Cómo vas a decir eso? Si la persona que murió no tenía absolutamente nada que ver con eso. Es raro que los que pongan los muertos siempre son el pueblo venezolano. El pueblo venezolano. El pueblo chavista. Lamentablemente no. Los muertos lo pone el pueblo venezolano. Agustín, David, nos queda un minuto y me gustaría para terminar a escuchar a Elisa que la hemos escuchado poco. Y ya despedimos que nos queda, ya les digo, 55 segundos. Bueno, yo realmente vuelvo a hacer un llamado a todas las personas que de alguna manera en este momento están prestando sus oídos y nos están prestando atención en este momento para que simplemente, si realmente quieren conocer la verdad y la realidad de lo que está pasando, no se dejen llevar por un solo lado, sino simplemente poder tener la posibilidad de tener un acercamiento distinto y ver realmente lo que está pasando. Porque así como dice mi compañero aquí, que además al terminar de aquí le voy a dar un abrazo y un aplauso, te lo juro que le voy a dar un beso y un abrazo. Vamos a intentar retratarlo y colgarlo en las redes sociales. Se nos va el tiempo. Agustín Rodríguez, David Gibson, Elisa Escámez, muchísimas gracias por este debate. Hemos intentado tener todos los puntos de vista acerca de lo que ocurre en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias a ustedes.